Claro, mire, en realidad el gasto propio de la municipalidad, el gasto en planilla de los trabajadores de la municipalidad es casi 2 millones de soles. Las papeletas vehiculares generó un gran problema al inicio del estado de emergencia. En vista de ello, la municipalidad otorgó una exoneración a varios tipos de multas, exceptuando las papeletas tipo M, también conocidas como infracciones muy graves. Los periodos de exoneración de dichas multas tendrían un plazo hasta el 30 de junio. Sin embargo, el gerente municipal, Marco Blanco Tipismana, indicó que este plazo se extendería. Hoy supuestamente termina ya este beneficio que han tenido los transportes. ¿Cómo se ha ido trabajando con esto y cuándo se ha recaudado? Bueno, en realidad, el monte exacto de la recaudación no la tengo ahorita, pero hay un proyecto ya para ampliar este beneficio, porque ya este proyecto o este beneficio se ampliaría a través de un decreto de alcaldía nada más. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser este proyecto? En realidad, la idea es que mientras dure el periodo de emergencia, ¿no? Se va a durar el 31 de julio, es muy probable que la primera otra del 31 de julio. Algo que se pregunta la población, ¿qué se va a hacer con ese dinero recaudado? Explícanos un poco. En realidad, se vienen cubriendo las necesidades, los gastos propios de la municipalidad, ¿no? La municipalidad, como le decimos de una u otra manera, en los últimos tiempos, durante el periodo de emergencia se ha visto disminuido en sus ingresos. En sus propios recursos que envía el gobierno central, ya se fue en común, por ejemplo, ¿no? En común se ha dividido al 50%, se ha disminuido el 50%. Entonces, estos recursos que se están ingresando sirven para cubrir parte de la planilla y todos los gastos corrientes que tiene la municipalidad. Y así ha estado presupuestado desde un gobierno, ¿no? ¿Pero hay una estimación de poder recaudar en esta oportunidad para cubrir precisamente esos gastos? ¿Cómo? ¿Una estimación en qué sentido? ¿Una estimación que tienen ustedes proyectados, teniendo en cuenta que sí suman el tiempo? Claro, mire, en realidad, el gasto propio de la municipalidad, el gasto en planilla de los trabajadores de la municipalidad es casi 2 millones de soles, ¿no? Lo que está llegando de Foncomún es 1 millón de soles. Lo que está reducido al 50%. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cubrir esta necesidad, ya no es el sueldo de los trabajadores, es una de las municipalidades que están al día de todos los trabajadores. Tenemos necesidades como los medios propios, las EPP que tenemos que comprar, el combustible, los vehículos. En estos momentos, el combustible, por ejemplo, de todos los personales de Serenago, se ha aumentado en vista de que se está brindando apoyo también a la policía, ¿no? Por el tema de las movilidades. Sin embargo, las calles sí hay unidad de comerciantes, ambulantes, Amazonas... ¿Se ha desbordado un poco el tema de comercio? En realidad, sí puede, en realidad, y es un tema nacional, ¿no? No es que estemos poniendo una excusa, pero es un tema nacional. Nosotros ya esperábamos que el gobierno central, a estas alturas, permitiera que se pudieran atender en los centros comerciales, que creo yo que la población estaría en acuerdo, porque existe una necesidad de comprar como una necesidad de vender, ¿no? Y hay mucha gente, muchos comerciantes que están esperando eso y están obligados a salir a la calle. Nosotros, con lo que respecta a alimentación, hemos implementado cuatro mercados itinerantes, ¿no? Y estamos viendo la posibilidad de conversar con otras autoridades, ya me sé, de Ministerio de Pueblo o Fiscalía, para ver qué hacemos con los ambulantes. Porque debemos recordar que ese comercio no está permitido, no está en la fase 2. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso justo hoy día está coordinando para hacer una reunión con el Mayor Rivera, con la Defensoría de Pueblo, con la Fiscalía, con las autoridades competentes, para ver qué podemos hacer con los comerciantes, porque no solamente depende de la municipalidad. Nosotros le podemos agarrar y decir que nos ocupamos a los comerciantes. Le echamos agua, le echamos lo que sea, le nos ocupamos. Pero hay una realidad detrás de eso, hay familias que comen, viven detrás de eso, y hay gente que necesita cubrir las necesidades. Pese a la exoneración de estas infracciones, los transportistas deben agatar las leyes para que las unidades vehiculares no sean internadas al depósito municipal.